Hola que tal amigos les habla José Antonio, hoy es un día muy especial, si es agosto 9 del 2009, ayer fue el cumpleaños de mi papá y estoy muy contento de poder compartir mi vida con él, estoy muy contento de que él está con nosotros y bueno, que mejor razón para despertarse un día después del cumpleaños del padre de uno y decir gracias, gracias al creador porque nos ha creado en un mundo especial porque nos ha dado increíbles cosas y depende de ti y de mí el esperar cosas buenas y de recibir cosas buenas, depende de ti y de mí el estar siempre en gratitud y el recibir cosas buenas, si yo sé que la vida no es perfecta pero otra vez lo digo por tercera vez, depende de ti y de mí el estar en gratitud, en expectativa y en fe, si en fe de que todo eso que esperamos, todo lo bueno lo recibamos y recordemos que todo lo bueno viene de nuestro creador, espero que tengan un día increíble, espero que sea un día de felicidad, de relajamiento, que lo disfruten con la familia así como lo haré yo hoy y bueno, nos estamos hablando, chao y bueno, chao